Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, ya nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y el día de hoy chicos, modo ráfaga solo pistola, vale, así como lo escuchan chicos, ya disponible, nuevo modo de juego Espero que no nos revienten tan rápido, pero bueno, uy, tengo un nombre aquí pegadito, vale chicos Vale, 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 uy, quedo un poco en cuenca, pero bueno, corre Felikink, corre Felikink Vale chicos, vamos a tratar de pillar pistolitas, chicos, 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 el lag que me va a cabrear, vale, o sea, no me quiero cabrear chicos Pero creo que ya este lagazo me ha dado motivos para cabrearme, ¿sabes? No mentira chicos, pase amor Vamos, vale, pillamos esta, vale, vale, balitas chicos, vamos que no, vamos, vale, pillo esta, cargamos, vale chicos Se podría controlar chicos, se podría controlar, vale, por aquí botiquín No cae mal chicos Vale, pillamos esto, esto Mochila, que buena chicos, mochilita, uff, lo que tanto necesitaba, ¿sabes? Uff, vale chicos, ojo con el círculo, ponen círculo en 20 segundos, ¿sabes? Por aquí tiene que haber uno, ¿sabes? Un parguelita que había caído por allí Pero bueno chicos, yo me la juego, ¿sabes? Me la juego hermanos Vamos Chicos, así que eso, espero que disfruten este modo de juego, aunque la verdad me quedo con el modo granada Porque, qué sé yo chicos, me acostumbré porque me gustó un montón Pero, no sé chicos, todo es cuestión de costumbre en la vida, ¿sabes? Pero sí, extrañaré el modo ráfaga solo granada, pero bueno chicos Vamos a ver cómo nos va en esta partidita, ojo Por aquí puede haber gente, ¿eh? Chicos, ponen círculo y no estamos tan lejos Vale Vale Chicos, no me van a creer, pero yo nunca había entrado por aquí Fuera broma Ah, ya hay uno, lo están viendo, ¿verdad? Sí, sí, sí Lo están viendo chicos Vale, 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 vale Cuánta gente hay ahí chicos Es que, no lo sé Vale Obviamente que no, no les llega ni en mil años, Julio No chicos, es que no, no, no les llega, vale La tormenta hermanos, la tormenta se viene No, corre Flaking Corre, 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 corre Chicos, no Hay un problema, es que no me había fijado yo en la tormentica, ¿sabes? Corre Flaking Madre mía Corre, 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 corre Madre mía chicos Qué rabia me está entrando Vámonos Vale Uh, 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 uh Qué tensión Qué tensión hermanos Vale, pillamos el botiquín Buenísima Madre mía hermanos Nueve personas vivas No he pillado ni el tato Un poco pocho Pero bueno Qué lo que hay, ¿sabes? Qué lo que hay, qué lo que hay Vamos Vale chicos, aquí ya Se podría Confirmar que estamos dentro Pero por aquí tiene que salir la gente ¿Sabes? Estaba allá Vale, aquí ya Pero vamos a estar tranquilos chicos Me fío yo ¿Qué se hicieron chicos? Creo que van a morir por la tormenta, ¿sabes? Porque creo que habían dos personas allá adentro, ¿sabes? Pero bueno Chicos, no salen No salen Ya, ya, ya No salen chicos Siete personas vivas Vale, vale, vale Vale chicos Vale Madre mía Esto ya está súper pequeño, ¿eh? Vale, pillamos honguitos Lo están viendo, ¿verdad? No le va a llegar chicos Más que estas Granadas de manos son muy pochos Son muy pochitas, la verdad Bueno, vamos a tratar de pillarle Bueno, creo que hay dos No estoy muy seguro, ¿vale? Pero sí Vamos Vale, hay uno por allá al fondo Ni siquiera marca rojo con la pistola, ¿sabes? Bueno, bueno Se están reventando, chicos Vamos Quiero muy pocas personas, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Allá hay dos, chicos Vale, yo me la juego, hermano ¿Qué hace que haces, hombre, chicos? Ahí otro Chicos, no sé por qué este modo de juego me da mucha atención Soy muy tenso, chicos La verdad Vale, bajo la espalda Vale Chicos, por allá hay uno Por allá en Cuenca ¿Por dónde hay más, chicos? Por acá hay otro Uy, es que no sé a por quién ir, ¿sabes? Uy, allá hay dos, chicos Allá hay dos Vale Allá hay dos Vale, vale, vale Uy, se cierra ya la tormenta, hermanos Cuatro personas vivas, chicos Voy a ir a por este, ¿sabes? Uy, bueno, bueno El lag, hermano El lag del año Chicos, chicos, chicos Bueno, espera Me cago en mi suerte, hermanos Me cago en mi suerte que lo tenía Uf, ¿cuánto le dejo? Bueno, es que no le quité ni O sea, no le quité nada, literal, chicos Pero bueno Me gané un premio ¿Sabes? Caja de fortuna Así que eso, chicos Posición 3 No he pillado ni el tatu Pero bueno, chicos Es mi entorno Le pillamos el truquillo Así que eso, hermanos Espero que les haya gustado mucho Este video Y bueno, más que el video La noticia Muchas gracias a toda la gente Que está ahí súper activa, chicos Recuerden seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo en la descripción Y ya está, chicos Recuerden que yo soy Feliking Chao, chao Chao